Mi sueño sería conseguir todos los objetivos que me he propuesto con mi equipo y conseguir muchísimos más logros con la selección y aprender muchísimo, que aún soy muy joven y me queda muchísimo para aprender y seguir creciendo de lo más alto del fútbol femenino. Sobre todo que el fútbol femenino siga creciendo y que todas las niñas tengan un ejemplo donde mirarse. Seguir cumpliendo mis objetivos, seguir progresando y poder aportar más a mi club y a la selección. Sí, yo creo que está creciendo cada vez más porque cada vez hay más patrocinadores y yo creo que eso nos está ayudando y de alguna manera nos está apoyando para que crezca.